Bueno, primero, antes que nada, bienvenidos a la jornada de orientación de la carrera de administración pública. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos muy orgullosos, gustosos y felices de recibirlos a ustedes en nuestra universidad. Ustedes conocen la extensión que tiene nuestra universidad a nivel de país y la gran cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, para nosotros es cada vez un orgullo poderlo recibir y más que todo en la carrera de administración pública. Comienzo presentándome. Mi nombre es Diego García Vélez. Actualmente soy el director de la carrera de administración pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. Así que, por favor, cualquier duda, inquietud que tengan, siempre pueden escribirme. Estoy atento a conversar sobre cualquier inquietud que tengan académica con respecto a la carrera. Así que, siéntanse bienvenidos, al menos durante el tiempo que estén en la dirección de la carrera. Van a tener siempre el acompañamiento que sea necesario. Así que, acuérdense siempre de eso. Tienen un director de carrera. Es algo que suele pasar mucho con los estudiantes. Se olvidan y luego a veces no saben cómo solucionar alguna inquietud que tienen en la carrera. Actualmente soy docente del Departamento de Economía. Por lo tanto, imparto docencia en la carrera de Economía y también en la carrera de Administración en Gestión Pública o Administración Pública. Actualmente, pues, mi campo de investigación es la pobreza y la exclusión social. Así que, si les gusta la investigación y quieren realizar algo por esa línea, también bienvenidos. Y mi apertura para trabajar junto a ustedes en alguna investigación a futuro. Eso nada más. Decirles también que ustedes, si quieren conocer a sus compañeros docentes, a los que van a ser sus docentes, sus tutores, también ustedes los pueden buscar en la página de la Universidad Técnica y van a encontrar los perfiles de cada uno de sus profesores, que sería muy bueno para que los vayan conociendo y sepan quiénes son los profesores que estarán a cargo de las asignaturas que ustedes manejan. Bueno, quiero darle también una bienvenida hoy tarde a Jimena Zongor y a Mario Contreras, que son parte del equipo de calidad de la carrera de Administración Pública. Ellos también son docentes del Departamento de Economía, por lo tanto, son docentes de la carrera de Economía y de la carrera de Administración Pública. Ellos son parte del equipo de calidad de Administración Pública. Entonces, también hoy en la tarde nos van a estar acompañando para que ustedes los conozcan y conversemos un poco. No sé si les logran ver a Jimena y Mario Contreras, que están en este momento en la pantalla, para que los vayan conociendo. Y también nos acompaña esta tarde Katy Rueda. Ella es parte del equipo de dirección de ordenamiento de modalidad a distancia de nuestra universidad. Y pues ella también va a estar aquí para atender cualquier duda que tengan ustedes al respecto de todo lo que es el manejo de plataforma, el manejo de cómo se lleva la educación a distancia en nuestra universidad. Perfecto. Listo. Entonces, con esa pequeña presentación voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean una pequeña presentación que hemos preparado para la jornada de orientación. Bueno, como ustedes saben, esta es la jornada de orientación para la carrera. Ustedes ya han recibido de alguna manera el curso propedéutico, que es para que ustedes aprendan a manejar toda la plataforma universitaria, para que conozcan cómo desenvolverse y recibir las respectivas clases y cursos que tienen durante este ciclo. Entonces, esta jornada se viene impartiendo desde el día miércoles a todas las carreras. Y hoy procuraremos que se pueda impartir y solucionar todas las dudas hacia ustedes el día de hoy. Me gustaría primero compartirles un breve video sobre las herramientas tecnológicas que tiene nuestra universidad para el estudio a distancia, que va a ser muy útil que ustedes lo conozcan y que les va a servir a futuro. Los invito a ver el video. ¡Gracias! Una de las herramientas que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes en tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos, aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, y que hoy se proyecta como una tecnología de aportar transformaciones significativas en la formación en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Otra de las innovaciones de la UTPL es la virtopsia, una aplicación de vanguardia que permite realizar autopsias sin la necesidad de tocar un cadáver, una herramienta de aprendizaje y muy útil para las ciencias de la salud y el derecho. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros y videocolaborativos, que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL ofrece desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de sus materias o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten a los estudiantes a través de personajes o avatars realizar una simulación de audiencias con tan solo conectarse al Internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementan en la titulación de derecho en sus diferentes asignaturas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos del laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de sus experimentos. La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de orientaciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Hemos podido ver ahí, hemos podido ver algunas de las herramientas tecnológicas que tiene nuestra universidad y que les va a servir a ustedes y a cada uno de los estudiantes en las diferentes carreras que vamos a desarrollar. Bueno, el perfil de ingreso de la carrera yo creo que todos ustedes lo cumplen, ¿no? El perfil de ingreso de nuestra universidad busca principalmente estudiantes que estén enfocados en realizar cambios en el país, que tengan ciertas cualidades, aptitudes que contribuyan al desarrollo del país. Entre todas estas características que tiene el perfil de ingreso de un estudiante de la UTPL, a mí me gusta muchísimo la 12. Nuestra universidad se caracteriza mucho por el tema de vinculación con la sociedad, así que esa característica de ser solidarios y tener implicación social es muy buena para todos ustedes y esperamos que esa la sea para mí, sería la que ustedes se puedan enfocar muchísimo más, porque el trabajo social nos ayuda muchísimo al desarrollo del país. Comentarles que la carrera de administración pública tiene una página web, así que ustedes pueden ingresar a la página web de la carrera de administración pública. En la parte superior ustedes pueden ver cuál es el enlace para entrar a la página web de la universidad. Es el mismo, ¿no es cierto?, el mismo enlace de la UTPL, slash carreras, slash pública. Ese es el enlace para ingresar a la página web de nuestra carrera. Ustedes ahí van a poder encontrar el plan de estudios, van a poder encontrar los docentes, van a poder encontrar la investigación que se realiza en nuestra carrera, algunos proyectos. Tenemos una sección de novedades en donde los profesores constantemente están subiendo algunas informaciones sobre investigaciones en la administración pública que se realizan desde la carrera y también subiremos algunas novedades que ustedes como alumnos quieran subirlas, quieran compartirlas, pues también bienvenidos. La página web está ahí abierta, así que solo es cuestión de que ustedes me escriban en este caso y podremos compartir alguna información que nosotros la veamos que es pertinente y que ustedes la quieran compartir con la carrera, ¿no? Temas totalmente referentes a la carrera. Yo voy a poner acá, por cierto, mi correo. Les había dicho en un inicio que cualquier duda ustedes pueden contactarse conmigo, así que, Jimenita, por favor, si les ayudas con mi correo en el chat, dfgarciax.utpl.edu.es. Entonces, esta es la página web. Ustedes acá pueden encontrar todo lo que necesitan, especialmente el plan de estudios, que es muy importante que lo tengan siempre presente, ¿no? Y que más adelante ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el objeto de la carrera de administración pública? ¿Cuál es el objetivo principal de la carrera de administración pública? Bueno, nosotros buscamos formar profesionales integrales, con valores, principios éticos, para desenvolverse en el sector público, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país, planteando soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía y que pueden ser resueltos desde las instituciones públicas. Es bueno que ustedes entiendan que la administración pública prácticamente es el arte de servir a la ciudadanía. La administración pública es tener esa habilidad, esa capacidad de poder atender a la ciudadanía en todo lo que respecta a asuntos públicos. Ser un servidor público es ser un ciudadano que sirve a la sociedad. Entonces, es bueno que desde ahora vayamos comprendiendo que ser un servidor público es servir a los ciudadanos, más no servirse de los ciudadanos o tratar de creerse que se tiene un poder por estar en la administración pública, ¿no? Lo bonito de la carrera de administración pública es eso, que nos forma para servir a la ciudadanía desde los diferentes cargos que ocupen. Directores, gerentes, técnicos, secretarios, administradores, analistas, van a servir a la ciudadanía estudiando en administración pública, en la diferente institución que ustedes trabajen. Un poquito aquí para mostrarles cuál es la malla curricular de la carrera. Me gustaría que estén muy atentos a esto. Esto siempre es muy importante, por favor. Ustedes saben que la malla, la carrera de administración pública tiene una duración de cuatro años, ¿sí? En la que ustedes van a aprobar 42 asignaturas. Se tiene previsto que ustedes en cada ciclo aprueben cinco asignaturas, digamos, en promedio. Habrán dos ciclos, que es el ciclo 3 y el ciclo 6, en donde aprobarán seis. Sin embargo, en todos los ciclos ustedes van a aprobar cinco asignaturas. Mi recomendación, cada ciclo matricúlense en las asignaturas que les corresponde. Vayamos grada a grada, ¿no? Pasito a pasito. No nos tratemos de adelantar, no tratemos de saltar tres pasos ni tratar de subir del primer piso al segundo sin subir las gradas, sino con una sola. Vamos ciclo a ciclo, aprobando todas las asignaturas. ¿Por qué les indico esto? Porque existen muchas asignaturas que tienen prerequisitos. Es decir, que si ustedes no aprueban una asignatura, no pueden tomar la otra. Y si no la aprueban, ustedes pueden ir generando un problema a futuro. Y luego van a hacer que su carrera, que dura cuatro años, se termine alargando. Entonces, como la idea es de que ustedes cumplan la carrera en los cuatro años para lo que está planificado, mi consejo es que siempre tomen ciclo por ciclo. Todas las de primero, todas las de segundo, todas las de tercero, ¿sí? Les pongo algunos ejemplos. Para ustedes poder matricularse en tercer ciclo, en técnicas de diferencia estadística, tienen un prerequisito que es haber aprobado estadística básica en la dos. Es algo lógico, ¿no? No se puede llegar ya a temas estadísticos más fuertes sin haber aprendido lo básico de la estadística. Lo mismo, por ejemplo, la asignatura de teoría microeconómica. Antes de empezar a estudiar la microeconomía, es necesario que ustedes hayan aprobado la asignatura introducción a la economía. ¿No es cierto? Entonces, por favor, siempre muy atentos a la malla, porque la malla tiene que irla ciclo a ciclo y muy atentos a los prerequisitos que también se los voy a mostrar ahora. ¿Qué más les podemos indicar en la malla? Tienen ustedes diferentes tipos de asignaturas de acuerdo al campo de formación. Las asignaturas que ustedes pueden ver acá de color morado son las asignaturas destinadas para las prácticas pre-profesionales. Es decir, para que ustedes puedan poner en práctica sus conocimientos. En el práctico 1 prácticamente ustedes trabajarán casos de estudio en la administración pública para conocer y aplicar los casos de estudio en la administración pública. El práctico 2 es la práctica pre-profesional. Nosotros tenemos convenios con diferentes instituciones en el sector público en donde ustedes podrán realizar su práctica pre-profesional. Sin embargo, hay casos en los que los estudiantes por su trabajo, por algunas situaciones, no pueden hacer las prácticas. Entonces, les comento que esta asignatura práctico 1 2 también puede ser validada. Es decir, ustedes con su experiencia profesional, siempre y cuando esta experiencia profesional sea en el sector público, ustedes podrán presentar un trámite para validar el práctico 1 2 y con eso no tendrán que cursar la asignatura, sino que validaremos su experiencia en el sector público. De igual manera, algo que es muy importante que ustedes conozcan en la malla es que nosotros tenemos itinerarios académicos. ¿Qué son los itinerarios académicos? En la formación de ustedes, buscamos que de alguna manera busquen orientarse hacia alguna especialización específica o hacia algún campo de la administración pública hacia el que ustedes tengan preferencia. Entonces, cuando ustedes lleguen aquí a sexto ciclo, ustedes deberán decidir si desean o tienen preferencia por formarse un poco más de forma específica en el ámbito de la gestión pública o en el ámbito de la planificación pública. ¿Sí? Son dos campos distintos. En la gestión pública, si ustedes deciden el itinerario de gestión, ustedes durante sexto, séptimo y octavo ciclo recibirán tres asignaturas. Administración presupuestaria, negociación y resolución de conflictos y gestión directiva. En cambio, si ustedes deciden ir por el itinerario 2, que es el itinerario de planificación pública, ustedes recibirán tres asignaturas. Planificación e inversión pública, planificación del desarrollo local e instrumentos para la planificación territorial. ¿Sí? Ustedes deben elegir uno de los dos itinerarios. No pueden tomar dos ni tampoco es obligatorio tomar los dos itinerarios. ¿Sí? Ustedes deben elegir uno, el que más se acerque a sus preferencias a futuro profesionales. Entonces, esa es una opción que la van a tomar ustedes cuando lleguen a sexto ciclo. Posteriormente, cuando ustedes ya vayan, aquí en sexto ciclo también tienen una materia que se llama propuesta de investigación. Y es ahí donde ustedes irán desarrollando ya para aquellos que desean graduarse con una tesis, irán desarrollando un proyecto de investigación que les permitirá a futuro ejecutar una tesis de grado para obtener su título de administradores públicos. En el ciclo séptimo, empezarán a realizar ustedes la tesis y en el ciclo noveno también seguirán haciendo la tesis y se podrán graduar. Es importante indicarles que dentro de la carrera de administración pública hay dos opciones de grado. Es decir, hay dos formas de titularse o de obtener el título de administración pública. La primera es realizar un trabajo de titulación. Es lo que se conoce como tesis. Es hacer una investigación, ¿no es cierto?, apegada al campo de la administración pública. A esta tesis ustedes la desarrollarán durante el séptimo y el octavo ciclo. Es decir, en un año ustedes podrán terminar su tesis y graduarse y obtener su título de administración pública. En el caso de que ustedes deseen no hacer una tesis pueden tomar la segunda opción que consiste en un examen complexivo o examen de grado. Es decir, en lugar de hacer una investigación ustedes podrán desarrollar o presentarse a un examen de grado en el que se evaluarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Si ustedes aprueban este examen de grado obtendrán su título también de administradores públicos. Igual para el examen de grado durante el ciclo séptimo y el ciclo octavo ustedes se prepararán a través de algunos cursos que les impartirán nuestros profesores para que estén listos para el examen de grado. Esto es de manera general lo que les puedo explicar sobre la malla de la carrera de administración pública. Si luego surge alguna duda más adelante con gusto podemos volver a la malla y explicarles cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, ahora Jimenita nos va a ayudar un poco con la explicación del perfil de ingreso de la carrera de administración pública. Buenas tardes. Gracias Diego por darme paso. Primero que nada darles la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso igual y esperando que dentro de las condiciones actuales que atraviesa el mundo pues las condiciones sean favorables en sus hogares. Con referencia al perfil de egreso del estudiante de administración pública el profesional de esta carrera a lo largo de su formación aplicará fundamentos teóricos y técnicos de las ciencias económicas políticas y jurídicas del derecho. Los administradores públicos de la UTPL estarán en capacidad de administrar las instituciones gubernamentales de manera eficiente equitativa e inclusiva conociendo y respetando las reglas y los procesos administrativos que regulan la labor del servidor público y también considerando distintos aspectos que a lo largo de su formación le permitirán hacer un trabajo eficiente y eficaz. El accionar del servidor público estará orientado a comprender la realidad social para plantear y evaluar políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad. Para ello deberá tener en cuenta dos aspectos fundamentales que es en primera instancia respetar las necesidades de cada territorio en la búsqueda de la eficiencia en el manejo de los recursos públicos y así también respetar y considerar los saberes y derechos de la ciudadanía en la planificación del territorio. Quiero detenerme un momento basándonos en las estadísticas que justamente al principio se compartían sobre las características de los futuros profesionales en administración pública. A mi criterio y me tomo a título personal expresar la satisfacción de ver la cantidad de mujeres que han optado por esta decisión de formarse a nivel de administradoras públicas. no es un por así llamarlo no es un secreto que las diferencias de género a nivel de participación en cargos de administración pública y ver las tendencias que bueno actualmente se están generando en la participación pública y la decisión de la mujer de formarse para poder participar activamente en los distintos cargos del sector público es en realidad satisfactorio y bastante alentador. Con esto doy paso a Mario para que o a Diego para que continúen con la presentación. Sí Mario por favor puedes continuar. Sí bueno muchas gracias Jimenita igual me hago eco de las palabras que ya en su momento se mantuvo Diego y igual Jimenita para nosotros como universidad hablo como universidad como carrera es un agrado poder contar con ustedes y sobre todo agradecerles la confianza que han tenido para con la carrera y con la universidad elegir a la UTPL para su formación académica sabemos que como universidad hemos crecido mucho no solo en formación académica sino en investigación y por eso estamos seguros que el aporte que como docentes de la carrera y como docentes de una universidad de calidad ustedes su formación va a ser íntegra y van a salir como buenos profesionales profesionales del presente y profesionales del futuro dicho esto obviamente muchos de ustedes se preguntarán cuál es el campo ocupacional al cual yo puedo aportar en qué me puedo desemboler cuando yo tenga ya mi título dentro de los aspectos más relevantes podemos mencionar los organismos independientes de las funciones ejecutivas legislativas judicial electoral y de transparencia y control social así mismo el régimen autónomo descentralizado los organismos por la constitución o la ley para la prestación de los servicios públicos así mismo también puedan optar por ser consultores y asesores en temas relacionados al sector público obviamente el gran el gran foco el gran nicho de trabajo es el sector público básicamente ustedes pueden desenvolverse en cualquier área del sector público pero eso no limita a ustedes la participación de que puedan tener una autonomía siendo como consultores y asesores que obviamente hoy en día eso es muy importante o puede que ustedes puedan completar o hacer las dos actividades al mismo tiempo el aporte que ustedes hagan en donde ustedes puedan desenvolverse es fundamental porque hoy en día ustedes han podido darse cuenta que son testigos que ha existido muchas noticias un poco de llamando el sector público está muy frágil se ha muestrado un sector público muy delicado y que hoy en día se necesita profesionales de un gran carácter y en los momentos más complicados donde un profesional se debe de forjar su carácter entonces la idea es que ustedes traigan con todos los conocimientos necesarios para que puedan mejorar y corregir esto es un gran reto pero estamos seguros que como universidad el aporte académico que les queremos dar ustedes cuando tengan su título puedan desenvolverse de la mejor manera eso nomás adelante Diego perfecto muchas gracias Mario muchas gracias Jimena por la presentación del perfil de egreso y el campo ocupacional que es en donde ustedes a futuro van a desenvolverse o es donde esperamos que ustedes puedan trabajar porque van a tener todas las capacidades y habilidades para desenvolverse en estos puestos del sector público bueno ahora mientras luego les voy a compartir algunos datos interesantes de los administraciones públicos en el Ecuador sin embargo me gustaría en este momento invitarlos a ustedes a que participen respondiendo a la siguiente interrogante ¿no? ¿cuál es el compromiso para el desarrollo que tienen ustedes con sus estudios en la carrera de administración pública? ¿cuál es el compromiso personal que se hacen ustedes y que lo van a tener que cumplir a lo largo de estos cuatro años que durará la carrera? Buenas tardes tutores les saluda Casput Jesús Continúa Jesús Buenas tardes De acuerdo de acuerdo a la pregunta planteada pues mi profesión soy policía y y como dice las perspectivas el propósito que tengo para iniciar esta carrera es poner mucho énfasis en aprender todo lo que enmarca el sector público las políticas públicas la gestión pública cómo ir desarrollando y aprender cómo realizar como estaba leyendo realizar propuestas en beneficio de la sociedad y más aún como trabajo en el comando de la de policía propuestas positivas para generar un beneficio para mis compañeros policías en sí es por ejemplo en el comando las compras públicas realizar en beneficio decir que tengan una mejor calidad de vida los compañeros que tengan una mejor visión de del perfil de ser policías porque en sí hoy en día los policías son los que dicen son los bueno lo que se escucha que solamente los los que no quieren estudiarse hacen policías y quisiera impartir conocimientos o dar capacitaciones en el momento a mis compañeros decir que nosotros somos personas valientes formadas y muy inteligentes que también podemos estudiar y desarrollar y desarrollarnos profesionalmente tanto como policías como en el campo profesional y mi compromiso es aprender aprender todos los conocimientos impartidos de los tutores y y poner mucho empeño y sacar las mejores calificaciones perfecto Jesús muchísimas gracias un gran aporte le comento que nuestra universidad tiene un convenio bastante grande con la policía nacional y también con las fuerzas armadas así que tenemos muchos estudiantes que pertenecen a su institución y que en verdad también estamos muy agradecidos porque porque es el apoyo que ustedes le brindan al país desde su lado y como usted bien lo dice desde la parte académica también van a poder hacer un apoyo mucho más fuerte al desarrollo del país así que mucho gusto Jesús muchas gracias por su por su aporte alguien más tal vez si desea colaborar buenas tardes buenas tardes bueno mi compromiso mi compromiso es realmente con con la ciudad yo trabajo para una institución municipal que es la empresa de agua potable en la ciudad de Puerto Viejo no sé si algunos estén en conocimiento de que Puerto Viejo ahora se encuentra entre una de las ciudades con mayor crecimiento en sentido de planificación en control territorial entonces mi compromiso primero para estudiar ha sido ponerme a nivel de lo que está sucediendo en mi ciudad el hecho de trabajar por una institución municipal es ahora en Puerto Viejo es es algo de orgullo porque Puerto Viejo ha cambiado completamente a las administraciones anteriores entonces mi compromiso bueno primero con la ciudad para hacer de mejor de mejor manera las cosas y segundo pues con mi familia porque yo soy una madre de familia que había dejado 13 años de estudiar y entonces tengo dos hijos adolescentes entonces estoy poniéndoles el ejemplo mi compromiso es ese con mi ciudad y con mi familia para que mis hijos vean que de cualquier manera en cualquier momento se puede cumplir con las metas que uno se ha trazado buenas tardes perfecto Libby qué edad tiene disculpe yo tengo 37 años perfecto Libby buenísimo buenísimo qué gusto lo que usted dice es súper importante qué bueno saber que a toda edad se puede seguir cumpliendo metas y eso si es un ejemplo para los hijos para la familia para uno mismo en la vida pues es buenísimo así que ese compromiso suyo es muy bueno y bienvenido y pues si puede contribuir desde el sector público a su ciudad pues buenísimo también encantado muchas gracias por su aporte Libby mi nombre es Libby pero todo el mundo me conoce por Libby por Libby perfecto bueno Libby mucho gusto igual igualmente algún otro compañero que desea participar buenas tardes estimado Diego mi compromiso como estudiante es primeramente acto prepararme como estudiante a distancia toda mi vida he estado trabajando en instituciones públicas me gusta trabajar en las instituciones públicas es por ello que escogí esta carrera de administración pública en la actualidad trabajo en el servicio nacional de contratación pública el cual me va a valer mucho el estudio de la carrera de administración pública siempre enfocándome en el ámbito de la transparencia eficiencia y eficacia en los procesos de contratación quiero ser como estudiante no un excelente sino adaptarme primeramente adaptarme en este primer ciclo y cada ciclo y cada día aprender cada día más y las materias y clases que tome poderlas aplicar en mi trabajo perfecto Bolívar muchísimas gracias y que bueno que su experiencia en el sector público les va a servir muchísimo inclusive hasta para compartir con sus compañeros y ayudarlos bastante muchas gracias por su aporte Bolívar igual bienvenido a la carrera mucho gusto agradezco agradezco sus aportes no sé si alguien más quiere bueno estamos leyendo acá los compromisos en el chat voy a tomarme el atrevimiento de leer uno que otro para poder compartirlo con ustedes luego finalizamos con alguien que desee por ejemplo Estefanía nos dice bueno mi compromiso sería aprender todo lo que contenga la carrera para así poder ayudar a la sociedad les había dicho y perfecto perfecto porque el servicio a la sociedad es lo que más me gustaría que lo puedan hacer todos desde el lugar donde se envuelvan porque la administración pública es eso servicio a la ciudadanía Yamil Rodríguez Yamilex Rodríguez nos dice buenas tardes mi nombre es Yamilex Rodríguez tengo 21 años y para mí es un reto empezar una nueva etapa en mi vida y también una bendición poder educarme mi compromiso es ser una persona responsable y crecer profesionalmente tengan la seguridad de que van a crecer profesionalmente en nuestra universidad lo van a hacer la modalidad de distancia requiere mucho esfuerzo autónomo como les había dicho pero nosotros como universidad estamos ahí para apoyarlos en todo lo que necesiten en cada día de sus estudios así que cuenten siempre con nosotros y bueno para finalizar esta parte vamos a darle paso a Diana Diana Ponce que quiere también dar su aporte y participar en cuanto a su compromiso como está muy buenas tardes con todos para mí es un gusto poder estar aquí y poder compartir una pequeña experiencia yo me gradué hace algunos años en la carrera de ingeniería y marketing y mi decisión de haber de estudiar esta carrera de administración es porque hace más o menos unos cinco años trabajé en Magab y realmente la administración pública de nuestro país realmente sí es un poco limitada hasta podría decir que un poco de falta de ética de valores y necesitamos gente joven gente con experiencia y gente que queramos prepararnos para conocer más porque no es lo mismo una administración de empresas o una administración del sector privado no es lo mismo que en el sector público es totalmente diferente y para poder cambiar nuestro país para poder mejorar cada una de nuestras ciudades de forma no de puestos tal vez altos sino de pequeños empezar desde abajo tenemos que prepararnos y mi compromiso es adquirir nuevos conocimientos seguirme preparando para para poder servir a mi ciudad a a la institución que que vuelva yo a poder trabajar porque por el momento no no por razones de salud tuve que renunciar perfecto muchísimo gusto Diana y qué bueno qué bueno porque todo lo que usted nos acaba de comentar nos va a dar paso a la siguiente exposición que les quería hacer yo creo que ese es lo importante de lo que usted decía no darnos cuenta de la necesidad que tiene nuestro país de administradores públicos formados con el conocimiento para la administración pública yo le yo decía siempre que cuando vemos todas estas cosas día a día y vemos que no funciona la administración pública es porque lamentablemente las personas que están ahí en la parte específicamente de la gestión y administración muchas veces no tienen la formación que necesitan para desenvolverse en ese cargo no todos obviamente hay un gran porcentaje de personas que sí se desarrollan bien porque tienen su profesión para eso pero hay otros puestos en los que se necesita que sea un administrador público ¿no es cierto? entonces lo que usted nos dice Diana es buenísimo y nos da paso a una presentación que les voy a compartir en este momento solo para que vean algunos datos sobre lo que de alguna manera Diana nos indica ¿no? y un poquito solamente presentarles algunos datos yo decía bueno ¿por qué estudiar administración pública? ¿no? ¿cuál es la razón que nos lleva a estudiar administración pública? yo creo que todos estamos cansados de ver este tipo de noticias todos estamos cansados en el día a día en ver las noticias siempre salen casos de corrupción y parece que ha parado un poquito en los últimos días pero lamentablemente todos los medios la televisión los medios nacionales periódicos este periódico por ejemplo internacional que es de España también marcan ciertos resultados de corrupción en nuestro país entonces uno dice bueno ¿por qué tanto hay estos problemas en nuestro país? ¿por qué surge esto? entonces yo les pregunto a ustedes ¿no? ¿están cansados de ver estas noticias todos los días en los medios de comunicación? yo creo que la respuesta es obvia ¿no? todos estamos estresados aburridos y cansados de ver esto día a día ¿y qué podemos hacer para cambiar el país? pues bueno estudiemos formemos en administración pública y eso nos va a llevar a ser buenos servidores y evitar estos casos yo les presento ahí algunos algunos datos en un momento lo di paso a Germania les presento algunos datos de forma rápida este es el sector público en Ecuador todo lo que ustedes ven acá son las personas que trabajan en el sector público en Ecuador entonces uno diría que lo importante es que en el sector público trabajen administradores públicos en la parte de la administración en los cargos de gestión porque obviamente se requiere otros profesionales se requiere economistas médicos ingenieros civiles docentes se requiere varios profesionales ¿no es cierto? sin embargo en la parte profesional de la administración y la gestión se requieren administradores públicos que conozcan cómo se maneja la administración pública bueno yo les digo que lamentablemente en nuestro país de todas las personas que trabajan en el sector público este es el porcentaje de personas que tienen un título en administración pública menos del 1% de los trabajadores del sector público tienen un título en administración pública el 6,5% prácticamente cerca del 7% tienen un título en administración de empresas entonces ustedes de alguna manera dense cuenta que en la parte administrativa están laborando personas con una formación empresarial no es lo mismo administrar una empresa que una empresa privada que administrar una empresa pública no es lo mismo administrar una empresa privada que administrar una institución pública tienen conceptos totalmente distintos inclusive en la parte laboral se manejan con leyes distintas con reglamentos distintos ¿no es cierto? entonces ustedes pueden ver que existen en la parte administrativa en nuestro país más profesionales en administración de empresas que en administración pública y ahí ustedes podrán darse cuenta de una de las razones por las que muchos servidores públicos desconocen las leyes por las que tienen que desenvolverse en el sector público bueno más de un 93% pues pertenecen a otras profesiones y como les había dicho obviamente es necesario también que existan otras profesiones en el sector público porque es prácticamente un servicio hacia el país hacia diferentes sectores tal vez un dato para que conozcan cuáles son los salarios en nuestro país yo le había puesto acá quienes ganan más en Ecuador bueno el salario medio en nuestro país está en los 466 dólares salario entre todas las personas que tienen un salario digamos y que están registrados formalmente y le podríamos llamar a esto empleo adecuado entonces el salario medio en nuestro país es 466 dólares y cuál es el salario medio en el sector de la administración pública defensa y seguridad social que es el sector en el que ustedes a futuro se van a desenvolver cuando sean profesionales de la administración pública pues se darán cuenta que el salario medio es prácticamente el doble entonces es una área bien pagada sí es una área bien pagada pero por eso mismo por ser una área bien pagada que es bien reconocida monetariamente por su trabajo requiere también de un esfuerzo muy fuerte de ustedes en el en el desenvolvimiento de sus actividades profesionales cuando ustedes lleguen a ser administradores públicos entonces era simplemente eso algunos datos para compartirles para que ustedes tengan conocimiento de lo que les espera futuro digamos en la administración pública así que ojalá ustedes lleguen a desenvolverse en esos cargos y podamos olvidarnos de estos de estas malas noticias que les había dicho al inicio para continuar con otra presentación les voy a compartir ahora nada más indicarles aunque esto ustedes ya lo ya lo conocen estoy seguro que ya lo conocen recuerden que para cualquier duda que tengan siempre ustedes lo primero que deben hacer es contactarse con su centro universitario o el centro UTPL en donde ustedes están matriculados o el que les quede más cercano a su domicilio si no lo pueden hacer por el momento que estamos pasando ahora por la pandemia no es posible acercarse a futuro lo podrán hacer de forma presencial pero hoy en día la universidad cuenta con una asesoría virtual entonces yo los invito a que ingresen a esta página cuando tengan dudas utpl.edu.es slash asesoría virtual y ustedes aquí van a poder buscar el centro universitario al que ustedes pertenecen hacen clic en el centro universitario y eso les va a mandar a una sala Zoom en donde ustedes van a tener una atención virtual con alguien de su centro universitario que va a poder atender todas sus dudas entonces los invito a que cualquier duda la solucionen a través de este canal Mario sí, bueno desde mi parte nuevamente agradecerles por la confianza y sobre todo el entusiasmo que estoy seguro que la van a poner a este inicio de clases es una vida universitaria una nueva etapa es muy emocionante saber todas las cuestiones todo el conocimiento que uno va pidiendo pasando cada semestre nuevamente agradecerles y que tengan la seguridad de que como equipo docente como equipo humano y como equipo de trabajo siempre estamos buscando mejorar tanto en la parte académica que en la parte operativa y eso no quita que muchas de las veces se puedan encontrar ciertos errores y dificultades lo importante es que hay ese espíritu de compromiso de trabajo de equipo en tratar de mejorar de estas situaciones y solo les pidimos nosotros también la comunicación muchas de las veces hay cuestiones que se escapan de nuestras manos pero eso no significa que no se puedan mejorar no se puedan resolver de mi parte eso y como ya lo dijo Jimenita ya lo dijo Katy ya lo dijo Diego muchas gracias por el apoyo la confianza y animales a que inicie este semestre académico y esta vida universitaria con la mejor motivación posible cuídense ustedes y sus familiares muchas gracias